Tras poner punto y final a su contrato con el Sevilla Fútbol Club al acabar la temporada pasada y sin que la palabra retirada se le pase por la cabeza de momento a sus 38 años, Sergio Ramos continúa deshojando la margarita sobre su futuro deportivo. Se especuló con que podría reencontrarse con Cristiano Ronaldo en las filas de Al-Nasar de Arabia Saudí, con que seguiría los pasos de otras estrellas españolas como Jordi Alba o Sergio Busquets en Estados Unidos e incluso con que un equipo egipcio echaría el resto por el fichaje sevillano asumiendo su altísima ficha que lo ha convertido en inalcanzable para la mayoría de equipos europeos. Pero en las últimas horas le ha salido una nueva novia que no se habría dicho hasta el momento, el Boca Juniors argentino, que habría levantado el teléfono para hacerle una oferta difícil de rechazar que el exjugador del Real Madrid estaría meditando, ya que una mudanza argentina trastocaría por completo la vida de sus cuatro hijos y la carrera profesional de Pilar Rubio, que imparable compagina trabajos en diferentes cadenas de televisión y será el fichaje estrella de maestros de la costura celebrities. Sin embargo, no está preocupado, como ha demostrado en su reaparición en Torrejón de Ardoz para lograr fondos para la investigación contra el sarcoma de Ewing. Sin Pilar, a pesar de tratarse de su localidad natal, Sergio se mostraba sonriente, relajado y cercano, gastando bromas a sus acompañantes e incluso haciéndose fotos con fans a los que no dudó en firmar un autógrafo.